¿Entonces por dónde están entradas? Pues no hay, se vienen por ahí. Yo creo que no vamos a estar ahí. O yo creo que es hasta. Pero si, nos vamos a ir por aquí. Porque para bajar aquí hay nuestras piedras. Mira, por ahí están entradas. Aquí hay un animal. Aquí hay un animal. Aquí hay un animal. Ah, sí, están. Son los mochilados. De la cueva. De la cueva. De la cueva. De la cueva. Sí, es lo que veo. El risco. Bueno, esta es la cueva de Jalpan. Donde sale el río de Jalpan. Vamos a ver para acá. Ahí. ¿Cuál no se va a dar la cueva? No. Sí. Gracias. Gracias.